¿Qué pasa, burbimaníacos? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con Darkest Dungeon. Es una mala semana para salir de aventuras. Si recordáis, tenemos un evento llamado Lobos en la Puerta. A las armas, un grupo de incursión de forajidos se aproxima al poblado con furia explosiva e intensivos asesinos. Una misión de nivel 6, ¿vale? Cuando veis esto, me puse a mirar más información porque es una locura. Es la misma dificultad que la mazmorra oscura. Y tiene algunas de sus mismas reglas que voy a proceder a explicar. Como veis, bueno, es un... Tiene un trofeo un poco curioso. Tenemos que matar al tal Wolf, este. Es un jefe de nivel 6. Y es una misión corta, es una misión muy cortita. Pero, por lo visto, en estas misiones, y en la edad mazmorra oscura, si salimos, si intentamos huir de una misión, perdemos automáticamente un miembro del grupo sí o sí. Uno muere automáticamente. Se queda atrás y muere. De los que queden vivos en ese momento, si ha muerto alguien antes, muere otro. ¿Vale? ¿Qué más? Si no hacemos esta misión, vamos a perder mejoras en los edificios. No sé cuántas mejoras se pierden. No sé si te baja dos niveles a un edificio, o dos niveles a edificios aleatorios. En plan, podría bajarnos el nivel de la diligencia. Igual no bajan dos niveles de la diligencia, perdemos seis personajes. ¿Vale? Imaginaos, eso sería bastante malo, porque perderíamos también todo lo que hemos invertido en ellos, obviamente. ¿Qué más? Si los ignoramos, claro, pasa eso. Así que tenemos que hacerla. Una opción que usa la gente que no quiere enfrentarse a ello, es crearse... Bueno, pichan cuatro personajes de nivel cero, los llevan y salen automáticamente. Solo por ir a la misión es suficiente para que no... no se active la bajada de... de nivel de los edificios. Pero claro, muere uno de los personajes de nivel cero, pero como son de nivel cero, pues simplemente los pillas para eso y ya está. Entonces, es una misión corta, como digo. Hay un problema muy, muy grave de estrés, lo cual nos obliga a llevar básicamente a Scaler Segundo o a Emmanuel. He estado mirando mucho cómo hacer esta misión. Va a ser muy difícil, ¿vale? Me extrañaría mucho que no muriera nadie en nuestro grupo. Al final me he decantado por Scaler, pero aún así vamos a tener que mejorarlos. El problema de Scaler es que puede fallar su grito de confusión, pero básicamente lo tenemos para apretar este botón durante toda la partida. Y lo único durante el jefe, igual podemos usar el ataque de perro. Ya está. Vamos a tener que bufarnos mucho. Llegamos también a mi hermana, a lo cual vamos a tener que cambiarle esta caja. Ya veréis por qué. Lo mismo, gracia divina, consuelo divino. Vamos a estar spameando eso. Vamos a llevar a José. Estaba entre José y Mogam. Queremos a un leproso porque tiene aguante y tiene solemnidad. La cura extra está muy bien. La resistencia extra a la hemorragia es muy importante en esta misión. Y poder quitarte esfuerzo a palo seco también es muy importante. He elegido a José particularmente porque Mogam es un pusilánime que tiene menos 5% a los puntos de vida máximos. Mientras que José roba y... No sé. Tiene problemas en la foresta, los cuales ninguno de los dos son importantes. Y luego aparte tiene esto. Todo es un asesino de hombres. O sea que Mogambo no es. Asesino de Eldritch. Y... Asesino de hombres... Todos los enemigos de esta pantalla son humanos. Y tiene un bono extra a las curaciones de esfuerzo. Y, bueno, esto no se aplica mucho, la verdad. En esta misión. Los encuentros son siempre iguales. Ahora cuando entremos os voy a explicar cómo es. Pero primero vamos a... Vamos a volver al poblado. Veis estos 36.000 de oro. Espero que no os encariñéis mucho con ellos. Vamos a pasar por el gremio. Vamos a ordenar esto por actividad. Para tenerlos organizados un poco mejor. Scaler. Espero que entre, la verdad. Podríamos tener esto. Básicamente vamos a estar spameando estas dos habilidades. Bueno, esta no la vamos a spamear. Pero... Por el momento no la vamos a subir. Solo un par de puntos extra. Va a ver... Vamos a estar a las puertas de la muerte mucho tiempo. Vale. Vamos a pasar mucho tiempo ahí. Mi hermana tiene las dos habilidades que va a usar. Quizás tire alguna luz deslumbrante o un juicio. Pero no vamos a molestarnos en subirlas. Ari. Es nuestra forma de atacar a la última fila. Lo cual es muy importante en esta misión. Y va a estar causando sangrados todo el rato. Lo cual también es muy importante. Básicamente vamos a usar estas tres habilidades todo el rato. Y de vez en cuando pegaremos un hachazo proverso. El resto de habilidades podemos ignorarlas. Pero bueno, las tenemos ahí. Y... José. Vamos a ver qué tienes. Esto casi no lo vamos a usar. Y de hecho queremos que tengas intimidación. Que vamos a ponerte estas dos. Intimidación. Que os fijáis. Baja el daño que hace el enemigo un 29%. Y la precisión. Vamos a quitarte la talla. Para eso. Esto no podemos permitirnoslo en esta misión. Pero esto sí. Afecta a los dos primeros huecos además al mismo tiempo. Pero se quita la talla. Corte para hacer daño. Intimidación para... Bueno, probablemente los hemos también. Para hacer daño. Y ahora viene... Donde la matan. Venimos aquí. José. Coraza y espada. Ari. Coraza y hacha. Scaler. Cuero y... Maza. Y mi hermana. Solo la armadura. Porque no vas a pegar. Nos quedan 17.000 de oro. ¿Y en qué nos lo vamos a gastar? Bueno, para empezar. Esto es muy útil. ¿Vale? Vamos a vender una de estas. Que no vamos a usar. Vamos a mirar primero. Espera. José. José tenía... Esto que no lo va a usar. Y un menos 3% de valor. Y de virtud. Vamos a ver si podemos colocarle algo. Esto es interesante para esta misión. Esto es interesante para esta misión. Esto... Bueno. Está bien. Esta misión también... Esto nos baja la resistencia a la hemorragia. Si tuviéramos algo que nos subiera la resistencia a la hemorragia y pudiera llevar el cruzado, estaría bien. Esto... Perdón. El leproso. Esto no nos sirve. Esto no nos sirve. Esto no lo vamos a usar. No vamos a estar oscuras en toda la misión. No hay autorudimientos prácticamente. Hay un par de cosas que nos pueden mover. Pero no creo que nos afecten. Así que creo... Creo... Que vamos a meternos esto. De hecho... ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba? Igual tienes que compartir. 8 de precisión. 1% de crítico. Y es... No. Estrés extra no queremos. Gracias. Mejor esto. Ponemos el 23 de evasión. Bien. Esto por el momento lo vamos a dejar porque normalmente... Pues si le viene bien. ¿Vale? Así que a la vuelta se lo cambiaremos. Pero Ari tiene que estar en primera fila para poder usar el cisne de hierro. Tiene 20% de probabilidad de hemorragia y 30% de probabilidad de hemorragia. Scaler. Tienes 4 de evasión. 1 de velocidad. Menos 20 resistencias. Tienes más 4 de evasión menos 1 de velocidad. También te habría venido bien eso. Que lo hemos puesto... Pero... Creo que... Vas bien así. La cosa que podríamos hacer es ponerte esto. Pero... Bueno. Aquí viene la cosa. Esta... Esto... No... No podemos. No podemos con ello. De hecho... Espera. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Podemos hacer aquí algo. Algo así. Y mi hermano ahora mismo aquí no tiene nada. ¿Y qué pasa con eso? Pues que vamos a gastarnos un dineral aquí ahora mismo. En... Carro mato este. En... Tú no. Tú. 25% de habilidades de curación. Es mucha curación. ¿Vale? Es un punto extra en la curación y de grupo. Es... En fin. Cuando curemos a Jose además. Pues es... Es otro... Otro bonaco. Más 30%. Todo sea pila. Así que vamos a ponérselo. Esto estaría muy bien también. Que lo llevara. Más que nada por la resistencia a los golpes mortales. Espero no tener que usarlo. Que se va a quedar con poca vida además. Pero bueno. El 20% de daños de esfuerzo también es bastante mierdoso. En fin. Crucemos los dedos. Nos quedan 5000 de oro. Es una visión corta. Casi no tenemos que comprar bituallas. Como veis debes combatir a los despegados forajidos en medio de edificios desmoronándose. Incendios descontrolados. No será tarea fácil. La retirada resultará en la muerte de uno de tus héroes. Tenemos que ir a las chocherías. Con 4 antorchas vamos sobrados. Vamos a comprar 4 aguas bendita para el combate final. Vamos a comprar... Todas las vendas que podamos. Toda la comida que podamos. Porque la vamos a usar para curarnos. Y... Al menos un par de estas. Vale. Vamos bien. Tenemos las habilidades que queremos. Tenemos estas colocadas. Tenemos estas colocadas. Tenemos esto colocado. Lo mismo. Interesantemente. Podríamos quitarnos esta habilidad. Que no vamos a usar mucho. Y ponernos perro guardián. Porque vamos a usar... Cuando tengamos que hacer algo vamos a usar esto. Ehm... Y tú y vas, por supuesto. Pues nada. Misión de campeón. Nuestra primera misión de campeón. Vais a ver qué horror. No vamos a necesitar nada de lo demás. 900 de oro nos han sobrado. De esta misión podemos sacar bastante pasta. Si nos va bien. No vamos a recuperar todo lo que hemos gastado ni de Blush. Pero bueno. Nos hemos gastado 14.000 en un trinket. Vale. Vale. Pues las misiones de la mazmorra oscura. Son como estas. Ehm... Solo que... Creo que son lineales. Pero la cosa es que no ves a dónde vas. Ehm... Tomamos el camino que tomemos. Va a ser igual. Son los mismos combates. Son siempre los mismos combates. Los mismos personajes y demás. Ehm... Creo que son dos combates aquí. O tres combates aquí. No. Creo que son dos combates aquí. Uno aquí. Dos combates en otro camino como este que se cierra. Y el boss. Son seis combates en total. Podemos dar más vueltas y demás. Ya os iré enseñando por el camino. Pero vamos. Esto es horrible. Este grupo. Vale. Os explico. Estos son los... Los mindundis... Super... Mierdosos. Estos tíos... Cada vez que disparan causan estrés. Estos tíos... Tienen un montón de... Oh... Un momento. Estoy viendo que... Joder. Soy idiota. No me segundin. Mejor así, ¿verdad? Con... Con cursor de ratón. Eh... Decía. Estos tíos... Estos de aquí atrás. Vale. Causan... Estrés con todos los disparos esos que hacen a todo el mundo. Y estos... Tienen un montón de crítico. Lo cual también provoca estrés. Vamos un poco... Mal de estrés ya. Pero si en el primer turno podemos ventilarnos el proscrito fusilero antes de que ataque. Pues eso que... Eso que nos hacemos... No va a ser el caso. Juego a discreción. Estaría bien ver el orden antes de... De empezar el combate, pero bueno. Veréis. Bueno. Venga. Ha fallado. Perfecto. No ha causado estrés. Interesante. Bueno, pues... Lo matamos. Eh... Graznillo salvaje. Y nos quitamos a estos dos. Durante este turno. Y... Nada. Tú ya empiezas... Empiezas mal, la verdad. Vamos a hacer una intimidación. Tiene bastante crítico por algún motivo. Si os fijáis... Tiene 2%, pero... De alguna forma, pues... No sé. Tiene 4 de base. Y... Por lo visto funciona. Vamos a usar... Esto... Para mantener... El estrés al mínimo que podamos. Vamos a ver si podemos deslumbrar a este. Bien. Y... Nada. Pues... Vamos a ver si nos ventilamos a este tío. Que si no lo quitamos este turno. Este puede hacer mucho daño todavía. Así que vamos a usar otro de estos. A ver si le entra. Porque no le ha entrado el penalizador, por cierto. Intimidación. Otra vez. No tenemos muy buena suerte con las mermas. Espero que no... No sea así constante. Voy a seguir usando esto. Si podemos tener el estrés al mínimo. Mejor que mejor. Y... Vamos a ver. Creo que lo matamos. Si le hacemos el sangrado, sí. No. Uno de vida. Bueno. Podemos pasar de él. A ver si no nos causa merma. Bien. Ha fallado. Bueno. Siete puntos. Sangrado. Los sangrados aquí se acumulan súper rápido también. Vamos a... Bajar el estrés a mano. Vamos a... Intentar un juicio. No, juicio no. Deslumbramiento. Entró. Bueno. Toma. 9 de estrés. 5 de estrés. Bien. Tenemos cosas de estas entre medias. Vamos a mantener las vendas el máximo de tiempo que podamos. Y ahora tenemos el mismo combate pero más difícil. Bueno. Parecido. Vale. Este causa una de estrés. Este hijo de puta. Estos dos son un asco de gente. Vamos a ver si podemos matar a este. Fijaos que tiene 31 de evasión. Tiene un montón de resistencias. Entre Scaler y Ari quizás lo podamos matar en el primer turno si tenemos mucha suerte. Crítico. No le ha entrado el sangrado, lamentablemente. No lo podemos matar. Bueno. Oh. Ha fallado. No me puedo creer qué suerte estamos teniendo. Bueno. Después de las curas del episodio anterior. Vamos a ver. No va mal. No va mal. Esta merma que es resistencia a la hemorragia. Pero bueno. Nos quitamos aquí el estrés. Y vamos a ver si les entra a estos bichos. Un crítico. Ni tan mal. Estos obviamente son bestias. No humanos. Pero bueno. Vamos a ver si podemos... No merece la pena bajar el estrés aquí. Vamos a ver si podemos ventilarnos a uno. Estos no dejan cadáver además. Siempre mueven para adelante. Lo que pasa es que pueden causar la rabia. Lo cual nos bajaría el... La precisión. No la ha entrado. Al que quería que le entrara. Casualmente. Vamos a curarnos. Otro crítico. Interesante. Hablando de críticos. 17. Vale. En fin. Vamos a ver si se han entrado las fermas. Baja la precisión. Lo cual siempre está bien. A ver si le entra el sangrado. No le entra el sangrado. No actúa. Probablemente lo podamos matar. De hecho vamos a pegar otro graznido. A ver si así podemos permitirnos... Furar un poco a Ari. Uff. Con esto nos matamos al perro. Y... No le damos, por supuesto. Habría sido demasiado útil. 58% de reducción. A por este. Y... Otro de estos. Venga. Lo matamos. Tiene menos 67% de daño. Bueno, sí podía hacer un crítico y... Y causar el mismo estrés. Vale. Es una cosa que me hace mucha gracia. Y bueno. Mira. Hacemos el crítico nosotros. Por el momento va bien. Aquí se repite finalmente una de estas. Necesito un vendaje. No lo necesitas ya. Un mapa de la zona. Que es lo más inútil que nos puede haber salido. Y creo que ya no tenemos más combates aquí. Hasta la sala esta. Vamos a usar nuestra primera antorcha. Hemos comprado probablemente dos de más. Aquí tenemos este combate. Estrés. Estrés. Crítico. Rabia. Vale. Vamos a ver si... Lo mismo. Matamos al... Hmm. Los dos causan mucho estrés. Pero probablemente nos rente más matar a este primero. Porque este causa mucho más. Este hace daño aparte. Pero no hace mucho daño. Acusación. Pero mejor que nos puede hacer... Son 20 de estrés en lugar de... 11 a cada uno. Esto es lo malo. No tenemos forma de... De tratar estas cosas. Y aquí, fijaos. Vale. Vamos a hacer una intimidación aquí. A ver si entra. Consuelo Divino. Proyección de Grupo. Una cura un poco floja. Bien. Vamos a por este tío de aquí. 5 por Ronda. Y Scaler no puede permitirse... Tenemos que... Tenemos que empezar a... A bajar el estrés. Porque esto no puede ser. Así que con un poco de suerte... Le entran a mi hermana. Pero vamos. Lo mismo. Más estrés. Todo lo que hemos curado. Mmm... Proyección de Grupo o así. Bueno. Está bien. Ha perdido un punto de vida. Joder, tío. Vamos a tener mala suerte. Este se va a morir. Podemos pasar de él. Vamos a por este pavo. De hecho o no. Vamos a hacer esto. Cago en. No ha entrado el perro. A ver si no nos causa el sangrado. Bien. Mal. Ya te digo que necesitas un curandero. Estás en la mierda. Y por supuesto... Es lo malo de llevar maestros caninos para esto. Una cura floja otra vez. Puede curar siete, creo. Ahora mismo. Y no le damos al perro. Cago en todo. A ver si... Entra esto. A ver si está en... Tenía que haberle pegado a este. No sé qué he hecho. Soy idiota. Pero nos puede costar la vida. Va a estar a las puertas de la muerte de mi hermana en el siguiente turno. Así que bien. Va bien la cosa. Y por supuesto no la afecta. Porque eso sería demasiado... Demasiado útil. El problema es que... Ya están las puertas de la muerte. Ahora tiene la cura decente. Decente. No, vamos a seguir con esto. Por supuesto no se aplica. Mal. ¿Tú sigue? Venga. Mal. Seis puntazos. Cuando le toque volverá a estar a las puertas de la muerte. Pero bueno. A ver si... Bien. Bien. Puertas de la muerte. Curación mínima. Y... Quitamos el perrete. Movemos a todo el mundo para adelante. Bajamos estrés. Me preocupa mucho con el estrés ahora mismo. Muy bien. Al menos no ha afectado a mi hermana. A ver si los podemos aturdir a los dos. Bien. Un crítico. Lo malo es que el crítico solo le afecta a él. Este se va a morir en el siguiente turno. No podemos pasar de él. Así que... Vamos a hacer... Esto. No le afecta a mi hermana. Por supuesto. Sería demasiado conveniente. Pro crítico. Está full de estrés. O de antiestrés. No lo hemos matado. Lamentablemente. No va a actuar este turno. Creo que podemos... Permitirnos el curarnos. Bueno. Luego salgo. Qué horror, ¿verdad? Pues eso. Inflateen. Que no podemos descansar en ningún momento. Y el resto de comida, pues para el resto. Tenemos patrullas siempre que tenemos en estas salas, ¿vale? Para saber dónde seguir. Aquí hay tesoros. Esto es simétrico. Por el otro lado tenemos los mismos combates. Y el boss está aquí. Tenemos dos combates más. Uno fácil ahora. Uno difícil. Y el boss. Este aquí es donde deberíamos poder aprovechar para recuperar estrés. Pero para eso tenemos que matar a este tío de en medio. Porque causa estrés con sus latigazos. Así que vamos a ver si lo aturdimos primero. Y nada. Vamos a seguir curando. Este causa merma. No causa estrés. Ese menos 20% es por la habilidad que ha usado. No por otra cosa. De hecho, vamos a ver si quitamos al cadáver. El cadáver. A lo gordo este. No sé por qué. Te he llevado cadáver. Demasiado estrés. Podemos tener suerte. Vale. Los héroes virtuosos. Creo que tienen ventajas. Más probable que no tengan una virtud. Cuando se ponen a prueba su determinación. Pero. Pues lo mismo les pasa. Lo mismo no. Venga. Hemos quitado a ese. Hazte una cura a ti misma. A ver si te haces un crítico o algo así. Y ahora tenemos que aprovechar aquí el máximo tiempo posible. Con un poco de suerte. No nos entran muchas cosas. Y bueno. Con un poco de suerte. No nos entran críticos. Y esas cosas. Hacer esto para que este no raye mucho. Eso es una cura en condiciones. Es una de hierro. No va del todo mal la cosa. Pero. En el siguiente combate. Mi hermana puede volverse totalmente tarumba. Así que. El crítico. Donde no lo queríamos. Vaya. Ahora nos habría venido bien ese crítico. 15 de estrés. Madre mía. Bueno. Probablemente podría haber hecho otras cosas. Muy interesante. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Esto está muy bien. Vale. Pero. El 25% de daño extra. Frente humano. Nos va a venir muy bien. En esta. En esta misión. Vamos. Otra antrocha. Un montón de reliquias. No tantas la verdad. Y. Este combate. Esto es el estrés. Hecho. Hecho combate. Vale. Así que nada. Para mirar ese botón. Y con un poco de suerte. No nos causan. Mucho más por turno. Del que. Del que podemos curar. Aquí. Primera. Mira. Crítico encima. 11. 10. 20. 15. El crítico. Donde no lo queríamos. Como siempre. Crisne de hierro. Muy bien. Eso es de lo mejor que nos podía pasar. Nos quitamos. Bueno. Están a las puertas de la muerte. En fin. Vamos a ver si le podemos colar una merma. Y a ver si no nos matan a Ari. Antes de que podamos curarla. Estaría bien también eso. Curamos mucho. Está. Otra vez. A las puertas de la muerte. Sí que si este tío quiere. Ahora la mata. Además está. Está desangrándose. Está bien eso. Vamos a usar corte aquí. Este tío suele pegar. Me desangro. Ya. Lo sé tía. Lo sé. No creo que lo aturdamos. Ni de Blas. Tenemos un poco más de la mitad de posibilidades de que entre. Estaría muy bien. Por supuesto no ha pasado. Así que. Wow. La determinación de mi hermana se pone a prueba. Temerosa. Me cago en la puta. No puedo soportar esta tarea. Luz. Perdón. Ya está. Ya. Hemos. Hemos perdido. Arjar y trocear. Bien. Puertas de la muerte todavía. Por favor. Gracias. Vamos a ver si podemos. Venga. Un crítico. Gracias. No. Bueno. Ya está. Ya es temerosa. Eso no va a empeorar. Vamos a ver si al menos podemos mantener al resto. No muy rayados. Dos críticos. Ahora sí. Qué suerte. Si llegara a cero de estrés. Se le curaría. Vale. Sus mierdas. Porque eso podría haber pegado el hachazo normal. Por lo menos habría sido mejor. Vamos a usar esto. Para reducir tu estrés. Y bueno. Mira. Te viene bien. 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 Consuelo divino. La curación más triste del universo. Es muy probable que a mi hermana le haya un ataque al corazón. En el combate contra el boss. ¿Vale? Es un combate bastante difícil. Bastante injusto. Podría decirse. Estamos bien protegidos. No ha habido crítico. ¿Qué? Déjame vivir. Perdóname la vida. Madre mía. ¿Qué sirve que no haya crítico? Sí. A través de la cura mínima. Un poco. Nos viene bastante mal, la verdad. Pero bueno. Está muerto este. Siempre mola. Tú te puedes curar. Y tú, pues nada. Bueno, pues te puedes curar otra vez. Crítico además. Lamentablemente, tú no hay nada que puedes hacer. Así que vamos a ver si... No sé. Bueno, mira. Nos llevamos una cura gratis prácticamente. Ahora le va a tocar a él y se va a morir. Bien. Y nos han dado comida. Esa es una suerte que... Que bueno. Básicamente, estamos en las puertas del boss. Terror, locura. Porque ha bajado la luz. ¿Vale? Vale. Pues... Vamos a ponernos a full todo lo que podamos. Y vamos a tomarnos el agua bendita. Para ir un poco preparados. Y bueno. Madre mía. Bien. Os explico cómo funciona este boss. Tiene bombas. Tiene barril. Si pegamos al barril, el panril nos devuelve... Nos devuelve una hostia. ¿Vale? Todos los turnos, tiene una bomba. Y al acabar el turno... O sea, todavía tiene dos acciones. Y cuando acabe el turno... Después de hacer esas dos acciones... Explota la bomba. Si el barril queda vivo. Si sigue en el juego. Vamos. El barril respawnea. Así que no merece la pena... En absoluto... Pegar al barril. Además, eso. Cuando lo pegamos nos hace como 8 de daño o así. Así que tenemos que centrarnos en él. Va a invocar gente. ¿Vale? Pero, si os fijáis... Tiene el 75% de reducción a la hemorragia. Y hay la infección. La infección aquí también habría venido bastante bien. Pero, lamentablemente, no tenemos un hueco... Decente para un... Médico de la peste. Ni tenemos un médico de la peste de nivel. Creo. Entonces, bueno. Vamos a ver. Las bombas, por cierto, hacen muchísimo daño. La cosa es... Tener un poco de suerte. Y... Que no sea crítico. Y que no nos maten mucho. No sé. Es muy improbable que lo aturdamos. Eso sí. Pero, ahora mismo, la verdad es que no podemos hacer nada más. Así que, vamos a ver qué hace más daño. Esto, creo. Juicio. Un crítico. Muy bien. Una curación crítica. Para cuando explote la bomba... Si no es crítico, se salvará. Si es crítico, entrará en las puertas de la muerte. Vale, ¿qué hacemos? Le pegamos... No vamos a poder pegarlo mucho tiempo porque va a sacar otro bicho de estos. Lo que pasa es que luego tiene una cosa que se llama pavés. Bueno, lo iba ahí. Y lo pone... Hace esto. Entonces, protege. Y como lo hace... Como saca dos, como podéis ver, podemos pegar a este. Ahora mismo, por ejemplo, con... No los he recolocado, pero no importa. No importa que no los haya recolocado porque Ari no tiene que usar el cisne de hierro ahora para nada. No me había dado cuenta, siquiera. Vamos a estar martillando esto. Porque es la única habilidad, además, con la que llegamos. Vamos a aprovechar que es humano. Vale. Le hacemos un poco más. Se acabó el tiempo. 32. Toda la vida. Justo. Ahora, si le pegan, es muy probable que se muera. Bomba fuera. Esto te puede matar, aunque no te dé la bomba. Vale. No hace daño, pero... Más estrés. No, no. Por favor. Por una vez, tenemos que usar el ataque del perro. Crítico. Muy bien. Por cierto, cada uno de sus turnos se aplica el sangrado, ¿vale? Es lo... Es lo bueno. No... Bueno, esto es estrés. Pero bueno. Si podemos mantenerla, más o menos... Vale, este está siendo protegido. Así que si le pegamos a él, le vamos a dar a él. Le vamos a hacer una buena hostia. Y nada, tú puedes... Haz una curación de grupo, porque total... Con que tengas suficiente vida para que no te mate... Para que la bomba te meta en las puertas de la muerte. Suficiente. Grito de guerra. Más estrés. Vamos a tener que empezar a rebajar un poco el estrés. Se acabó el tiempo. Puertas de la muerte otra vez. Lucio, ven contigo. Bueno, esta de la bomba que hay aquí. Eso está bastante bien, dentro de lo que cabe, curiosamente. Estamos teniendo mucha suerte con los críticos. Solo diré eso. Y eso también es bastante suerte. Joder. 11 puntos. No rayes, por favor. Y cura. Una buena cura. Muy buena cura. Vendidura. Este turno... Bueno, si pone el pavés, todavía podemos hacer algo. Pue pavés. Pero creo que nos interesa más... Ponernos la protección para la bomba. Porque nos vamos a comer un montón de daño, sí o sí. Grito de guerra. ¿Cuánta vida le queda? 40. Estamos teniendo muchísima suerte en esta misión. En este combate, específicamente. Y otra vez. Ya está. Ya está. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vaya. Igual soy un listo. Igual lo que pasa es que soy un listo. Igual ahora aquí, Ari, entra... Uf. Tienes que usar... Tienes el buffo todavía. Cúrate. Porque además no puedes alcanzarle. Hasta que no ponga el pavés. 30 puntos. Podemos hacer algo. Dividura ahí atrás. Bueno, lo ha marcado. Los susurros oscuros me envuelven. Como... No, puedes pasar ahora de turno. No. No me lo puedo creer. No, no. Aléjate de mí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos teniendo tan mala suerte? Bueno. Se decabo el tiempo. 26. La mierda. No, por favor. Maldita sea. Bombas fuera. No. Venga. 7 puntos. Tenemos un montón de vendas. No hemos usado vendas casi. Grito de guerra. A los que menos 3 tienen. No me lo puedo creer. Por favor. Por favor. 6. Vale. Vale, 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 vale. Podemos hacer cosas. Podemos hacer cositas. No te va a matar nada. Así que vamos a hacer una puraca aquí. Y tú. Sigue extiendo el bono durante un rondo. Bien. Pues solemnidad este turno. Y... Se muere. No me lo puedo creer. Con eso se va la bomba también. Madre mía. Podemos ganar todavía. Podemos ganar todavía. Vamos a ver si con Ari podemos stunearlos. Una cura floja. Me lleva un logro, por cierto, cuando lo he matado. No me he fijado cómo era. Pero parece que con matarlo... No hace falta ganar la misión. Con simplemente matar a Wolf... Ya, vale. Estamos teniendo... Madre mía. Nos ha perdonado la vida el juego. A ver si entran unos stuns. Vale. Ya está. Ya está. Ya está, amigos. Vamos a martillar ese... Vale. Por supuesto no entra la enferma. ¿Cuánto tiene? 63% reducción. Todavía esto se puede complicar un poco, pero... Vamos, no sé. Ya no me preocupa... Bueno, Ari está al borde del estrés de la muerte. No les entran. Las mermas... No tenemos mucha suerte con las mermas, lamentablemente. Vamos a ver si podemos matar a este tío. Muy bien. Ya está. Ya tenemos básicamente todo. Voy a hacer una cosa. Vamos a usar esto. Por si... Porque no queremos que se vuelva loca. Que es un coñazo después. De hecho, tiene resistencia a la hora de aturdimiento. Muy bien. Muy bien. Me ha de borrar el corazón. Hemos tenido muchísima suerte en esta misión. No os hacéis la idea la suerte que hemos tenido. Y eso que nos hemos quedado sin pasta. O sea, no sé. Nos dan esta puta mierda encima. Esto está... Bien. Es flojo. El crítico está bien. Los cruzados los podemos tener en primera posición bien. 33% de habilidades de curación es... Subir sus dos puntos... A tres puntos. Cosas así. Vamos a regresar al poblado. Misión de nivel 6 completada. No me lo creo. Lamentablemente no nos dan tesoro. O sea, no nos dan... Pasta. Como tal. Solo nos llevamos esto. Vamos muy flojos de pasta. Quizás lo que haga sea jugar una misión corta o cosas relativamente fáciles de nivel bajo. Tenemos algunas mierdas que podemos vender de todas formas de esta misión. Pero bueno. Más cosas. Este evento puede volver a salirnos en dos semanas. ¿Vale? Ahí queda eso. Enclenque. Mierda. Irreprimible. Interesante. Cambia. Evasivo. No muy interesante. Ante asesino de bestias. Mal. La verdad. Asesino de hombres es mucho mejor. Y tiene la rabia. Y miedo a las bestias. Una puta mierda. Pero bueno. Además, José ni siquiera ha subido a nivel 5. Qué asco de misión. No sirve para nada más que para mandarte para atrás. Cuatro semanas. Tres mil de oro. Bien. Vamos a tener que buscarnos en la siguiente misión. Veremos qué podemos hacer. Podemos ir al profeta después del cante. Probablemente podamos hacerlo con gente que tenemos ya. Seguramente lo necesitemos, de hecho. Yo qué sé. Incluso podríamos volver a mandar a José tal cual va. Porque se puede curar el estrés y eso. Pero. Vamos. Básicamente. Ahora mismo no podemos permitirnos. Ni siquiera tratar las enfermedades ni nada. Vamos a ver qué podemos vender. Esto la verdad es que creo que es carne de vender. Esto ya tenemos uno. Vamos a venderlo seguro. ¿Dónde está? No era Mogambo. Era José. Bueno, la verdad es que te lo puedes quedar. Se ha ido bastante bien con él. Pero 15% de daño extra es mucho daño. No, es bastante daño. De 4 puntos de vida. Madre mía. En fin. Y esto. Esto está como medio bien. Pero ni siquiera se puede vender. No me... En fin. En fin. Qué suerte. Vaya puta mierda de misión. Qué horror. Pero bueno. Bueno. Ya veremos. En fin. Tenemos 5.000 de oro. Sin tu hermana. Te vas a quedar como estás. Menos curas un montón. ¿Qué tenemos aquí? Me conformaré diciendo que... Podría haber muerto gente. Vale. En fin. En fin. Bueno. Esto ha sido. Globos en las puertas. O como demonios se llame. La misión. Espero que os hayáis pasado bien. Y nada. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Como siempre. Soy... Y espero veros en el siguiente episodio. Donde recuperaremos algo de pasta. Quizás incluso hagamos una misión con... Con... Hitcraft. Que no sé ya ni qué nivel es. No está Hitcraft. ¿Nivel 3? Nivel 3. Quizás hagamos alguna de... Corta o algo así. Con niveles 3. Para no tener que gastar mucho. Y... Bueno. Ya veremos. En cualquier caso. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Y... Nos vemos en el siguiente episodio. Entonces... Como siempre. Adiós.